En el centro del cerro, coge tus amigos y vámonos con Jai Ketel, el final humano, pasaremos guayos a la aventura. Y un, dos, tres, y... Y una isla muy chachi, 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 bajo una luna que es guachi, bajan los con las yates que no me dejan yo como tranqui. Yo me pongo la crema, tomado en la arena, con mi cuerpo serrano, con el cuerpo del verano, ya que me desagujero, porque odio los esqueletos, y si sigo tu plan, yo me convierto en Lava, yo me convierto en Lava. ¡Gracias!